¿Qué es esto? Es que es Fuenyana. En Fuenyana trabajamos a través de tres formas, podría decir. Hay una metodología que se llama Jolly Phonics, por la cual conocen las letras del abecedario no por su nombre, sino por el sonido que emiten. Aunque en el abecedario hay 26 letras, son 42 los sonidos de la lengua inglesa. Y estos sonidos les van a permitir comprender y escribir en inglés. A los niños les encanta, es a través de historias, cuentos y canciones. La canción acompañada siempre de una acción. Al ser algo que les gusta y a lo que prestan tanto atención, refuerza su aprendizaje. Se trabaja sin libros hasta tercero infantil, en el que se incorpora un libro, Jolly Phonics Book, y se continuará luego en la etapa de primaria. Por otro lado, tenemos un método propio, que trabajamos a través de un libro creado desde el departamento de inglés, en el que constan unidades que se trabajan cada mes de temas de su interés. Y luego los proyectos. El mismo proyecto que trabajan en España lo vamos a trabajar en inglés a la vez. De manera que el aprendizaje sea global, no sea interrumpido, y la inmersión en ese nuevo proyecto sea total. No vayan saltando como de una cosa a otra.